¡Suscríbete! Yo no me opongo a que me digan que estoy en silla de ruedas. Sentado en su silla y a la intemperie, con lo que obtiene debe ayudar a su padre, que es muy anciano. Y por esta razón no puede costear sus medicamentos. Siempre le salí adelante porque tengo una familia que mantener, mi padre ya no puede trabajar. Tiene 89 años y ya no le dan trabajo donde quiera. Y yo soy el único junto con mi hermano que está ahí, somos los únicos que mantenemos nuestra casa. A pesar de todo, se le ve con una gran sonrisa. Y ayudado por su hermano pequeño, trata de reunir el dinero suficiente para librar un día a la vez. Seguí echándole ganas y seguí manteniendo a mi familia. Pues que le echen ganas porque uno está así, cayó uno así, no. Todavía la vida sigue por delante. Este joven de 27 años necesita ayuda pues no tiene los recursos ni el servicio médico que lo provea de su tratamiento. Es momento de ayudarlo. Para quien corresponda, Gerardo Ayala. Gracias. 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 Gracias.